¿Qué es el partido de Acción Nacional? Nunca en la historia del Partido Acción Nacional habíamos ganado más de tres gubernaturas en una misma jornada. Tres en el máximo histórico, el pasado 5 de junio ganamos siete elecciones para gobernarlo. Nunca en la historia de Acción Nacional, ni siquiera durante los 12 años que fuimos gobierno federal llegamos a gobernar más de ocho estados de manera simultánea. Ahora vamos a gobernar 11 estados. 40 millones de mexicanos y mexicanos tendrán un gobierno emanado del Partido Acción Nacional. La votación por el Partido Acción Nacional aumentó en un 50%. Y algo que hoy nos llena de orgullo. El pasado 5 de junio, y esto en honor a Rocío García Gaitán, logramos duplicar el número de mujeres presidentas municipales emanadas del Partido Acción Nacional. Ganamos Chihuahua, ganamos Aguascalientes, ganamos Pachuca. Tres capitales van a ser gobernadas por mujeres emanadas del Partido Acción Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!